Bueno y ahora hablemos del contrabando y cómo nos afecta, afecta sobre todo a los productores Sergio. Sí, y lo que está haciendo de tarde es combatir a esto, hay varios operativos que se están realizando a nivel país, principalmente también en Vista Alegre en la zona fronteriza, o a kilómetros nada más, lo que sería Clorinda, Falcón, Argentina. Lo que se hizo en las últimas horas es incautar 11.000 kilos de productos de contrabando, el golpe económico para los contrabandistas, en total con estos productos incautados, es de aproximadamente 300 millones de guaraníes. Pero lo llamativo ahora es que también encontraron medicamentos sin ningún tipo de control, sin licencia, sin permiso, sin habilitación. Es peligrosísimo. Claro, esto puede ingresar al mercado local, a las farmacias clandestinas, o mejor dicho, de mercado negro y hacerla circular, puede generar problemas de salud para las personas. En total, haciendo una estadística, un relevamiento de informe, se incautaron 300 bolsas de cebolla, unos 6.600 kilos, también cajas de tomate, alcanzando 1.100 kilos, también papa, también bolsas de azúcar, también 1.020 litros de aceite, y bueno, lo que decía, lo más llamativo, estos medicamentos de todo tipo también, lo que serían ampollas para vacunas, lo que había comentado también el jefe del ETAVE, Ramón Benítez, a quien vamos a escuchar ahora. La incautación de medicamentos, sin permiso del Ministerio de Salud Pública, un medicamento es una vacuna de producción americana con licencia de importación para la Argentina, pero hoy está en el territorio paraguayo. Apenas visualizan la presencia de los intervinientes y abandonan estos productos, eso es un módulo operandi, y el otro módulo operandi es que ellos almacenan en depósitos. Quien hablaba era en su momento miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta. Sí, era el jefe, claro, el número uno era. Y se candidato también visto a presidente de la República. Exacto, bueno, está ocupando un lugar en detalle.